Ay, no lo puedo creer. Es fantástico que al fin la tía Goulter conoció a Masid Arcaoglu. Parigi, yo tampoco puedo creerlo. Y puedo imaginar que la tía Goulter se comportó muy correcta con él. ¿Y Masid qué hizo? ¿Él estaba nerviosa? Mucho. Apenas si podía hablar, ¿puedes imaginarlo? Claro que no podía, desde luego. Luego, después de todo lo que ha pasado, al fin pudo conocer a alguien de la familia. Neriman, ojalá que él y el tío Fai se conozcan pronto. Ay, sí, cariño, ojalá. Después de ver a mi tía con Masid, tengo mucha fe. Mi tía no lo dice, pero se tranquilizó al conocerlo. Y comprendió que Masid no está bromeando, está hablando muy en serio. Parigi, ¿puedes prestarme tu teléfono? Extraño mucho a Masid. ¿Qué dices, Neriman? Desde luego que sí. Llámalo ahora. ¿Qué dices, Neriman? ¿Qué dices, Neriman? Hola, Masid. Quise llamarte para agradecerte todo lo de hoy, amor. A mi tía no lo demuestra, pero sé que le agradas. Ya confió y cree en ti. Las cosas serán más fáciles ahora. ¡Felicidades, queridos novios! ¡Felicidades! Neriman, tengo que hablar contigo de algo importante. Lo sé, cariño, lo sé. Es como si te hubiera forzado a hacer esto. Pero esa no era mi intención. Tu padre ha comenzado a mejorar y... Nos encargaremos con calma de todo lo que tendremos que hacer, Masid. Tú sabrás cuál es el mejor momento. Ya todo dependerá de ti. Neriman, te preguntaría algo. Me querrás bajo cualquier circunstancia, ¿verdad? Pase lo que pase. Claro que sí, Masid. Te amaré bajo cualquier circunstancia. Hoy y siempre. Tú serás mi único amor mientras yo tenga vida. Viene alguien, tengo que irme. Neriman, no, espera. Neriman, por favor, espera. Bien, entonces me voy. Yo, trabajo. ¡No, no, no! Esa es la vez estaba. No, 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 no. ¿Por qué estás tan intranquila? Anda, dime, vamos. ¿Cómo lo sabes, hermano? No sé por qué lo estoy viendo, Guter. Hermano, quisiera que hicieras un esfuerzo para que entiendas a Neriman. La entiendo, Guter, la entiendo. Veo que ella está sufriendo, pero no se puede lograr algo si no hay un poco de dolor. Estoy preocupado por mi hija. Tranquilo, hermano. En verdad no tienes por qué preocuparte. Masid parece un buen muchacho. Guter, ¿acaso...? Así es, lo vi. Lo conocí. Vine aquí solo para decírtelo, hermano. El chico habla muy en serio. Neriman y él quieren casarse. Es respetuoso. Caballeroso. Me agradó demasiado. Guter. Hermano, por favor, déjame terminar. Luego puedes enojarte, ¿sí? Neriman nunca haría algo para herir a su padre. Y lo sé por el hombre que ella eligió. No dudo de las buenas intenciones de Masid. Y sé que le interesa mucho a tu hija. Por favor, hermano, no digas nada. Solo piénsalo. Tal vez después a ti también te pueda interesar conocer a Masid. Hermano, es tiempo de pensar. Por favor, no digas que no. ¡Gracias por ver el video!